Los años pasados aquí, la muerte vestida de mí, la partida de un son sin razón, las preguntas en un acordeón. Estoy muerto, naciéndome aquí, bostezando para morir. La alegría me duele, es decir, hay un mar de locuras sin fin. Hay una palabra atrás de las palabras que va a reventar. Nadie que pague bares errantes y un museo de llorar. Las musas imploran en el viento, gritó. Entonces, la muerte. Estoy muerto, naciéndome aquí, bostezando para morir. Las musas imploran en el viento, gritó. Entonces, la muerte en los años presentes. Y canta un refrán que vuelve y envuelve. Canta un refrán que vuelve y envuelve. El tilo de agua del nilo. Disfrase si la agañas, la bella que engaña y pasa por aquí. Estoy muerto, naciéndome aquí, bostezando para morir. Estoy muerto, naciéndome aquí, bostezando para morir. No, 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 no.